Hoy como era el último día de ejercicio de la presidencia de Rodrigo me pareció que era importante estar en el momento que él ha sido un tal importante en este gobierno y representa el sector, un sector importante del partido que colaboró en toda la instancia de gobierno y yo tengo que en ese sentido agradecer. Todo aparenta que están los votos necesarios para votar esto, ¿no? Yo no quisiera estar en el pellejo de aquel Edith que no quiere votar una obra de estas características. La noticia sería que Maldonado supiera que el nombre, los nombres de aquellos ediles que están en contra de una obra de estas características que genera tanto trabajo, sería hasta bueno conocerlo. Porque hay que ser responsable a la obra de la obra, ¿no? Porque cuando se habla de progreso, se habla de futuro, hay que colaborar con él, aportar con él. No me parece que contribuya mucho el futuro del departamento, lavarse las manos y votar en contra o hacerse ausente en un proyecto que genera, sin duda, es el proyecto más importante de los últimos 30 años en Maldonado y va a generar la mayor cantidad de trabajo que se pueda hacer en un proyecto en la historia del departamento, ¿no? Entonces, está bueno. Yo me voy a ocupar de saber los nombres de aquellos ediles que votan en contra. El jueves vamos a informar al detalle de lo que estamos haciendo y de lo que se va a concretar en los próximos días. Por lo pronto, estamos cumpliendo plenamente con nuestro compromiso previo electoral. Y eso es muy importante. En un país donde todo el mundo habla y poco cumplen con lo que se compromete en la ciudadanía en el momento electoral, poder cumplir y cumplir con creces no está mal. Y eso es muy importante.